¿Qué es el profeta Jeremías, capítulo 3, del 14 al 17? Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor que nos acompaña, que viene a nuestra vida. Hoy leemos al profeta Jeremías, capítulo 3, del 14 al 17. La imotifidea central nos dice, les daré pastores según mi corazón. Necesitamos entonces, como dice el Papa Francisco, pastores con olor a oveja. Pastores con olor a oveja, es decir, que sean capaces de salir. Pero recuerden que también ser pastor no es simplemente al apuntar a una iglesia, no es simplemente al apuntar a una comunidad religiosa. El pastor es el papá, es la mamá, es un patrón, es también ese que tiene su familia, su casa, su trabajo, en un grupo, en un movimiento. En todos los lugares nosotros estamos al frente de una comunidad. Siempre nos encontramos en una comunidad. Y es allí donde nosotros somos los líderes, es decir, somos los pastores. Y el Señor hoy nos dice, yo les daré pastores según mi corazón. Vuelvan hijos apóstatas, oráculo del Señor, que yo soy su dueño. Escogeré a uno de cada ciudad, a dos de cada tribu y los traeré a Sion. Les daré pastores a mi gusto que los apacienten con saber y acierto. Entonces, cuando crezcan y se multipliquen en el país oráculo del Señor, ya no se nombrará el arca de la alianza del Señor, no se recordará ni mencionará, no se le echará de menos ni se hará otra cosa. Queridos hermanos, queridos amigos, esto es lo que estamos pidiendo y esto es lo que necesitamos de parte de Dios. Que nos envíe verdaderamente pastores que valgan la pena. Pastores que tengan ese olor a oveja, decíamos al inicio, como nos repite tanto nuestro Papa Francisco. Es decir, toyejeajeva. Aopepe entonces yekua kasmapa peñandejarasma epapeñandejaroy potañandejehuí. Y desde ese camino nosotros vamos a poder también, como pastores dice, atraer al rebaño. Por eso la palabra de Dios con Jeremías nos dice, acudirán incluso a ellos, a estos pastores, todos los paganos. Es decir, aquellos que incluso no conocen a Dios, al ver a un pastor de esta manera y a una comunidad que siga al Señor, porque tiene un pastor que vale la pena y que le sabe conducir, entonces también los paganos, es decir, aquellos que aún no conocen a Dios, se pondrán en camino, porque es el testimonio más fuerte que nosotros podemos transmitir de Dios. Pidamos esta gracia hoy para nuestra comunidad, para nuestras familias, para que seamos auténticos y verdaderos pastores según el corazón de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Música Música